A la vuelta te doy la palabra, pero quiero conectar con Asís Timmermans. Asís, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Tú cómo lo ves, Asís? Te quedas tranquilo viendo los mensajes de Teresa Rivera, te quedas tranquilo con esa garantía de Pedro Sánchez, garantía doble, dice suministro y precio, porque van a pagar el mismo precio si le restamos la subida. Dicen, bien, está bien, está bien la explicación. Bueno, es que lo del precio casi no quiero ni comentarlo, porque es que estaría un rato y me parece un poco grotesco, pero para completar las cosas que estáis diciendo, bueno, sabéis que en Austria ya están preparándose, se supone que, es decir, la previsión no es que haya o no haya apagón, sino cuándo habrá apagón. Es verdad todo lo que dicen de que el sistema español es un sistema que tiene una capacidad muy superior a su demanda, pero esto es necesario precisamente por el sistema eléctrico, cosa que tú has explicado en varias ocasiones. Pero hay una cosa, Carlos, que tú conoces muy bien, que se llama profecía autocumplida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es mundial y el problema español, que es verdad que tiene muchas centrales de producción de energía, pero el problema español es que no es autosuficiente en ningún caso. En ningún caso. Entonces, claro que entre que no es autosuficiente en ningún caso y que la posición internacional de España no es muy fuerte y, por lo tanto, en un caso de una caída del sistema de terceros países extranjeros, España no estaría en la mejor posición ni económica ni política para captar esas fuentes, por ejemplo, de gas, etcétera, es algo que puede suceder. Los expertos no han dicho que no sea posible en España un apagón eléctrico. Los expertos han dicho que solo sería posible si el suministro se reduce drásticamente. ¿Se puede reducir ese suministro drásticamente? Pues yo creo que es el escenario que tenemos que prever y que el gobierno está obviando que está ignorando y me parece un peligro escandaloso. Fíjate, Asís, sobre ese dato que tú dabas de que nosotros tenemos excedente de energía, también hay una demagogia brutal con ese dato. España tiene unos... 7 de producción, de producción. Sí, sí, sí. No de las partidas con las que se produce, claro. Pero para que te hagas una idea, la potencia instalada en España es 107 gigavatios. Pero lo máximo que estamos consiguiendo dar por día, porque hay centrales nucleares que están con parada, con mantenimiento, porque hay eólicas que no disponen de viento o por exceso de viento hay que pararlas, porque no es momento en el que se pueda generar energía solar. Lo digo para toda la colección de ilustrados que salieron al cuello de Pablo Casado cuando dijo Pablo Casado que la energía solar por la noche era complicada. Sí, la energía solar por la noche es complicada. Y almacenarla, pues resulta que en estos momentos no hay ni un solo país que esté ni siquiera apostando ni diseñando un esquema de baterías gigantescas. Básicamente porque nos costaría prácticamente lo mismo las baterías que la luz. Entonces, si para toda esta colección de Chupe y Progres ellos han encontrado la gran pócima en que nos cueste el doble o el triple, la luz, pues que vayan y se lo digan a sus votantes. Pero sobre esos 107 de potencia instalada, nosotros conseguimos sacar aproximadamente unos 40 gigavatios reales, de punta. Por tanto, toda esa historia de que tenemos un exceso, ¿exceso de qué? Entonces, ¿por qué estamos teniendo que comprar gas natural y quemándolo? Claro, claro, pero es que exactamente, es que ese es el sistema. O sea, nosotros necesitamos ser capaces de producir más energía que la que se produzca porque ni el consumo de energía es uniforme ni la producción de energía es uniforme por lo que acabas de explicar y por eso que ignoran todos estos listos que luego le ponen verde a Pablo Casado cuando dice que cuando no hay sol no se produce energía solar. Así es, ¿tú qué solución le ves a esto a largo plazo? Lo digo porque implantaron un nuevo tejido de energía nuclear, de centrales nucleares, 15, 20 años. No, no, claro, claro. Bueno, no sé si me estás preguntando por ese largo plazo en el que, efectivamente, o sea, lo que hay que tomar es decisiones no políticas y decisiones no políticas quiere decir apostar por las nuevas tecnologías en energía nuclear que nos van a salir más caras porque nosotros no hemos participado en su desarrollo y sobre todo apostar por una diversificación de la energía que sea marcada por el propio mercado, es decir, no por una decisión política de un mix. Eso junto a las reservas estratégicas que tiene que tener cualquier país y que en España tiene una gestión bastante, más que deficiente. Eso en el largo plazo. Y, bueno, en el medio plazo yo lo que creo, o sea, es difícil y yo no voy a jugar a ser lo que no soy en energía. Pero, desde luego, lo único que no se puede hacer es negar el problema y ocultarlo a la población. O sea, yo creo que es lo peor que se está haciendo. No sé si va a haber problemas a pagones al corto plazo, pero, desde luego, que va a haber problemas de suministro para las familias por el precio de la energía, que ya lo está habiendo para las empresas, y que una reacción en cadena, me refiero a unos problemas en terceros países, junto a la posición política de España y la posición económica en cuanto a la dependencia del gas argelino ruso y la dependencia del exterior, eso nos puede llevar, claramente, en una situación complicada, nos puede llevar a pagones y a pagones en el medio plazo. Así es, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Les voy a dar un consejo publicitario en nada. Pero, antes de irnos, quiero cebarles y quiero anunciarles de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hablar de una reforma, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, esto le afecta a la policía, a la policía, a la policía nacional, a la Guardia Civil, etc. Bueno, le afecta a ellos y nos afecta a todos nosotros. El próximo domingo, en Madrid, y yo me imagino que en el resto, ahora vamos a hablar con un representante policial, en el resto de...